Bonjour, je m'appelle Nelson, il s'appelle Panterra. Esto es Clases de Francés Fácil. Bonjour les amis, como pueden ver, acá les presento, je vous présente Panterra. Panterra es un gato que me ha prestado. Y justamente quise aprovechar la ocasión para hacerles un video que rompe con el esquema de la secuencia que estamos haciendo de Clases de Francés. Y vamos a hablar de las partes del cuerpo humano y las partes del gato. O sea, voy a utilizar al gato como un pretexto para enseñarles las partes del cuerpo humano y las partes del gato de pasada. Entonces, on commence, comenzamos. Y un gato, muchos de ustedes saben que gato se dice cha. Gatito se dice chaton. Y lui, c'est un cha noir. Il s'appelle Panterra, como la pantera, me imagino que por eso le han puesto el nombre, la pantera negra. Pantera. Bueno, en francés podríamos decirle Panthère, le Panthère. Muy bien. Vamos a ver las partes del gato, del cuerpo del gato y al mismo tiempo las partes del cuerpo humano. Vamos a comenzar entonces par la tête. Entonces, vamos a decir que es la tête du chat. Bueno, en francés, por ejemplo, la palabra tête se utiliza como representando a la persona o el rostro de la persona. Tu fais la tête, tu fais la tête, quiere decir que estás molesto y pones una cara así de molesto. Faire la tête es poner la cara de molesto, o sea, estar molesto y poner la cara de molesto. Cuando quieren describir una persona, por ejemplo, se utiliza En francés, la nariz es masculina, no es la nariz, sino le nez. Bien, no se pronuncia esa zeta. Tenemos luego muchos, quizás ustedes ya saben y tienen quizás dificultades para pronunciar. ¿Cómo se dice ojo? Anaya, anaya, un ojo. Pero decimos, deux yeux, deux yeux. ¿Por qué? Un c'est pas, voilà. Quizás sea una explicación, yo no la conozco en todo caso. Pero es una de las excepciones en que el singular y el plural son muy distintos. Y al mismo tiempo son difíciles pronunciar. Ayer, esa o con la e suena, no es e, no es e, no es e. Es un sonido como más cerrado, tratamos de decir e, pero con los labios como retirados hacia atrás. Oyer, les oreilles, les yeux, un anoil. Tenemos esto. En los seres humanos decimos la bouche, pero en los animales se dice la gueule, el hocico. Se podría traducir el hocico. La gueule du chat. Sin embargo, la palabra gueule en francés es considerada como una palabra agresiva y algunos la consideran como grosería. Aunque realmente no, porque la gueule también sería el equivalente de la cabeza. Il a un gueule, tiene una cara o un aspecto. Il a un gueule de méchant, porque tiene una cara de malo. Il a un gueule de méchant. Il a un gueule de quelqu'un de méchant. Il a un gueule de quelqu'un de méchant. Muy bien, tenemos entonces, ¿qué tenemos acá? Decimos en español los bigotes. Le moustache. Decimos la moustache, el bigote. En francés es femenino. La moustache, si queremos decir en plural decimos le moustache. Un ratito, vamos a esperar que no se me vaya a asustar. No creo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se dice pelo? En francés decimos el cabello de las personas, las personas decimos cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Pero cuando se trata de animales se dice poil. Poil. Y cuando se trata del pelo del cuerpo también se dice poil. Le chat a des poils. Tenemos le cou. Le cou. El cuello. Le cou. Un collier. Le collier du chat, du pantera. Le collier du pantera. Le collier du pantera. Ouvre la bouche. Ouvre el ta gueule. Aunque suene un poco agresivo. Ouvre el ta gueule. Ouvre la bouche. Si queremos ser más delicados con el gato. La espalda sería le do. Le do. Acá. Que tenemos como la poitrina. La poitrina. La poitrina du chat. Para los seres humanos es igual. La poitrina y como se encuentra es femenino. El pecho. La poitrina. Acá tenemos le ventre. El vientre. Pero también podemos decir la panza. La panza. La panza. Le ventre. La panza. Y... Les mains. Pero los gatos no tienen manos. Tienen patas. O sea, la pata du chat. Los gatos no se dice que tienen tés. Se dice que ellos tienen falanges. Des falanges. Falanges, por ejemplo. Las uñas humanas se dicen... Ongles. Les ongles. Les ongles de maman. Mais on dit... Les griffes. Les griffes du chat. Ce sont des griffes. Garras. Veamos acá. Que vemos acá. La queue. La queue du chat. La queue de pantera. La cola del gato. La queue. Cola. Si es femenino. Y sus patas. Y sus patas. Les pieds. Podemos decir les pieds. Les pieds. Les pieds. No se pronuncia esa idea al final. Y... Como en inglés. Los dedos de los pies. Tienen otro nombre. No se le dice dedos. No se le dice doigt. A la mano. No se le dice doigt. Pero los pies se le va a decir orteilles. Les orteilles. Tenemos les jambes. En general las piernas. Les jambes. Pero podemos decir que esta parte del gato. Los muslos. Les cuisses. Les cuisses du chat. Les cuisses. Esto que sería lo de nosotros. Les épaules. Les épaules. Une épaule. Es femenino. Une épaule. Bon. Yo creo que c'est tout. Si les ha gustado el video. Hagan clic en me gusta. Compártanlo. Si tienen preguntas. Algunas dudas. Sobre las partes del cuerpo humano. O las partes del gato. Bueno. Escriban debajo del video. Yo respondo sus preguntas. Donc. Moi. Et Pantera. On vous dit. A la prochaine. Salut. Au revoir. A bientôt. Et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada